Estamos con el primer jefe del cuerpo de bomberos en Esmeraldas, el comandante Miguel Perea. Relacionarlo pues al trabajo, se multiplica a propósito del invierno, estado en Quilindé. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por darnos la apertura, por informar. El tema del embate del invierno, pues, que azotó, ustedes claramente lo saben. El tema de la caída del puente, también otro puente acá en la zona de Quilindé, por el sector 28 de septiembre, el cual los bomberos de Quilindé, pues, están realizando operaciones de evacuación y rescate, en la cual participamos con un contingente, dándole el apoyo a nuestros hermanos bomberos de Quilindé, que con basado también con muchas limitaciones de recursos, pues, han hecho lo que han podido. Hasta el momento se han evacuado más de 40 personas, el cual se van a estar, de acuerdo al plan que se tiene del COE, cantonal de Quilindé, pues, ya gestión de riesgo tiene la competencia de hacer todo lo que es albergue y todo lo demás. Lo que corresponde a la emergencia, pues, se ha estado allí, se estuvo el sábado hasta el domingo, hasta cinco de la tarde de ayer, que ha bajado un poco más el nivel del agua. Estamos esperando que no tengamos precipitaciones de lluvia en magnitud, de acuerdo al INAMI, y, pues, también la operatividad acá en Esmeralda, el tema del alizamiento por las lluvias, casas cuarteadas, casas que, por la parada 13, frente justamente al ECU, también tuvimos varias emergencias. Lo que corresponde a bomberos, tenemos una operatividad, no puedo mentirle a nuestra ciudadanía, estamos operando al 50%, esto pasa porque, lamentablemente, no tenemos los recursos, pero nosotros no nos quejamos demasiado, sino tratamos de, con lo poco que tenemos, trabajar, exactamente. Entonces, estamos a la espera ya, en unos 30, 35 días, tener nuevo equipamiento, que llegue la autobomba nueva acá en Esmeralda, pues, va a venir equipo de rescate, con ello estarían dos motos acuáticas, que van a servir también para el plan, o el proyecto Playa Segura, que van a ser bien utilizadas, tanto en el mar como en el río. ¿Y esos equipos son comprados por la institución? Sí, son recursos financiados por el BED, que la institución ya está pagando, porque, de acuerdo a los desembolsos, también van ellos descontando de las cuentas del cuerpo humano. Ahora, ese proyecto Playa Segura, de acuerdo a lo que usted nos señalaba, hay eso muy interesante. Bueno, sí, el proyecto lo planteamos el año pasado, donde arduamente hemos trabajado con la concejal Belinda Lara, con los señales de turismo, con la señora alcaldesa, el cual ya se aprobó, tengo el conocimiento de que ya se aprobó, en el seno del consejo, donar la hectárea de tierra para el cuerpo bombero de Esmeralda, en una transferencia gratuita, el cual, pues, luego de que entreguen ya los documentos, que estamos en esta semana que van a entregar, nosotros haríamos toda la gestión para empezar a hacer los estudios, y allanarnos a todas las recomendaciones para empezar este proyecto. Algo que nos preocupa es las personas que tienen algún problema en ingresar a la playa, en estado etílico, ahogados. Ayer, mi mamá se presentó en la playa de Las Palmas, fui testigo en la playa de Tonsupa, dos jóvenes casi pierden la vida. Hay una bandera roja que dice no ingresado. ¿Qué deciden frente a todo esto? Bueno, esto nos deja una lección. El tema de la cultura de nosotros, a veces nos sobramos demasiado, y no queremos allanarnos a lo que dicen las normativas. Ayer mismo, el compañero del municipio, que es el salvavidas, que parenota en la playa, tuvo un incidente donde pudo rescatar en esta vez a las personas. Pero, ¿qué hubiese pasado si no las podía rescatar? Venía y eran, o somos objeto de crítica, los culpables los salvavidas, los culpables los bomberos, los culpables... O sea, a veces hacemos una de héroes, otras hacemos de villanos, porque la gente no se allana en las recomendaciones. ¿Pero tampoco podemos ponerle un salvavidas a cada persona que va bañada en la playa? El tema pasa porque no es por desconocimiento de las personas, el tema pasa es porque las personas son demasiado confiadas y son inteligentes. Si ven la bandera roja, que saben que hay harto riesgo, preferiré no me meto a la playa. A mí me gusta la playa, pero si veo que la bandera está roja, pues no me meto a la playa. Si veo que está en amarillo, me puedo meter, pero viendo también, tomando ciertas precauciones, porque no es que en amarillo no hay riesgo, hay un riesgo. Ahora, sabemos lo que está pasando con la naturaleza, sabemos que aquí se embocan todos los ríos que vienen de la sierra, los ríos que vienen de la parte interna. Entonces, eso es el aguaje, el temporal del invierno. Todo esto va a hacer que vamos a tener corrientes, vamos a tener algún tipo de situación que va a traer más riesgo, más peligro. Pero hacemos caso omiso. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a la colectividad esmeraldeña que por favor nos allanemos a las normas, no perdamos la vida. La playa se va a quedar ahí, el tiempo va a cambiar, las banderas van a cambiar. Hagamos uso de la playa. Si vemos que la bandera está en roja, no entremos. Cuando en algún momento que cambie, podamos regresar a hacer uso de la playa, a bañarnos, pero mientras eso no perdamos la vida. Creo que la vida es lo más apreciado que tenemos los hombres y mujeres y todos. Yo creo que debemos de cuidarnos y más que todo cuidarnos a nuestros hijos. Si un padre se arriesga a meterse al agua y el hijo ve que el padre se ahoga, el niño va a quedar lo mismo. Igual va a ser si hay el hijo y el padre y se terminan falleciendo los dos. Entonces, yo creo que lo más importante es adoptar una cultura disciplinaria y respetar las normas legales vigentes. Muchas gracias. El jefe del cuerpo de Don Pedro en Esmeralda, Miguel Utero.